Buenas tardes, caballeros No hay huevos Siguiente, Magdalene Vamos a hacer a todos los normales, a todos Y luego hacemos los Tainted otro día Mañana, por ejemplo Vale, a ver La fea esta ¡Ay, me he cerrado! Uy, que asco de habitación, por favor Ahí sé que está bien como primer roguelite Es el mejor Tío, es el mejor Después ya puedes jugar, por ejemplo, Slay the Spire Puedes jugar Hades Podrías jugar también Rick of Rain Dead Cells Ahí saca como primer roguelite Es una muy buena Una muy buena opción Hasta ahorita me doy cuenta que además Juan Carlos Juan Carlos de Armas Marine Apúntalo Roguelikes hay muchísimos, tío O sea, Isaac fue una puta revolución Isaac no inventó el género roguelike Pero sí que lo revolucionó Y le dio mucha popularidad De hecho, a día de hoy Muchísimos juegos se copian de Isaac En casi Bueno Iba así en todos los aspectos Pero En muchísimos de ellos Y no es malo, la verdad Porque gracias a Isaac Pues han salido Un montón de juegazos Estoy por meter re-roll Un apellido de narco Un apellido de narco Estoy por comprarme una tarjeta de 60 euros Y me compro el Isaac y el Hollow Knight Sí ¿A qué esperas, loco? Isaac y Hollow Knight A ver, Hollow Knight te puede dar unas 100 horas Si te lo vas a comprar con los DLCs Aunque los DLCs creo que son gratuitos, ¿verdad? Isaac puede dar Perdón, Hollow Knight puede darte unas 100 horas Y Isaac puede darte 500 1000 1500 Las que tú quieras Isaac y Hollow Knight Pueden ser la potísima polla La verdad De opción Quiero decir De comprártelos Así que Buena Buena decisión Y luego si te acabas de gustar Los 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 roguelikes Puedes darle al Dead Cells Wizard of Legends Slade Spire Hades El Undermine Juegaso también Undermine es un roguelike infravaloradísimo Uh, esto me gusta La percha Vale ¿A dónde hay que ir, chicos? A mamá Qué asco, tío Undermine es un roguelike Hiper infravalorado, tío No sé por qué ha salido tan ¿Cómo se dice? Tan invisibilizado El Undermine Y es un puto juegazo Risk of Rain Otro indie roguelike De la hostia Que lo descubrí hace muy poquito Uh Qué buenos objetos Papito Qué rico Velocidad de ataque Bueno, velocidad de ataque no Piercing Shots Shot Speed Y lágrimas penetrantes Suerte, bebé Noita también es un buen juego Yo nunca lo he jugado Pero Noita es un muy buen juego Uh Full health Podemos utilizarlo en el sacrificio Tenemos dos píndolas de full health Uh Puedo sacarme las dos llaves en este piso, eh Mierda Ah Me quedé encerrado por gilipollas Son los roguelike Es un género de videojuego Caracterizado por los Dungeon Crawler Por ser un Dungeon Crawler Muerte permanente Eh Habitaciones procedurales Isaac Todo se genera de forma aleatoria Y la aprobación del juego consiste en Empezar de cero Conseguir objetos que te chetan Matar bosses Y morir y volver a empezar Normalmente todos siguen la misma temática Empezar de cero Conseguir objetos que te benefician o te perjudican Bueno Chica Y matar bosses Vale, yo voy a hacerme las llaves De Los Ángeles Vale, con toda la vida que tengo Lástima que tengo muy poco daño Pero... Bueno O debería hacerme primero Igual debería hacerme primero El boss, ¿no? Espérate ¿Es realmente necesario arriesgarse a morir con Los Ángeles? Sí Estoy en el segundo piso Si muero ahora vuelvo a empezar No pasa nada Espérate, hay corazones por aquí Lo que no quiero es perder el pacto realmente Igual debería ir a por el boss primero O sea, puedo morir aquí perfectamente No pasa nada Vale, lords de fly Si pierdo pacto aquí Me corto los cojones Lords de fly con lágrimas penetrantes O sea Si este boss me quita el pacto Yo dejo de jugar ahora mismo Y cierro el stream Vale Palillos, papá Vale, pues lo que vamos a hacer Es no entrar, como siempre Ojito, Aril Bonita Qué linda Con ese pedazo de raid Muchísimas gracias Por ese pedazo de raid Bienvenidos Y bienvenidas Sos una reina Grande Muchas gracias por ser raid Espero que os sintáis cómodos Aquí no se juega el overwatch Pero se juega el puto Isaac Y lloramos juntos Ah, claro Deijo Tienes razón Me cago en la leche Es verdad, tío Aumentaba la probabilidad Y me podían mandar a los ángeles Joder, qué mal lo hice, tío Mierda Muchas gracias, Dent Muchas gracias por las felicitaciones Bueno, estoy de cumpleaños también, eh Es un día especial Hoy lloramos, pero contentos No tiene que cogerlo Estoy despistado Estoy despistado Estoy despistado, eh No pasa nada, no pasa nada Buena, Geri Estoy de gilipollado He perdido, eh Pínchate, huevo Pínchate Vale, jugamos con el pinchito Y que se mate el solo, ¿sabes? Ojito, eh 9000 de Q Muchas gracias Pamache Gracias por esos pitazos De verdad Y gracias, Harry, cariño Muchas gracias De verdad Sois un... Sois un cielo todos Vámonos Gracias, chicos Gracias por los cumbres Eh, qué bonito De verdad, eh Oye, qué bonita comunidad tienes Aril De verdad, eh Qué bonita comunidad tienes Coño Sin conocerme de nada Todo el mundo aquí full entregado Diciéndome cosas bonitas ¿Qué está pasando, loco? Mientras yo lloro aquí con los ángeles Te mueres, bobo Muchas gracias por los follows también A los que me estáis siguiendo Míralo Dios Doble llave en el segundo piso Bueno, estáis viendo Al que posiblemente sea El mejor jugador de Isaac del mundo ¿Vale? No lo digo yo Lo dice la ciencia Así que Si os gusta este juego Sentad, disfrutar Coger un... Papel y boli Y aprended ¿Vale? Eh... ¿Esto qué hacía? Ah, esto Esto convertía las... La... Verdad Convertía las... Las cartas en... Píldoras, ¿no? Bueno No voy a girar a la... No, tío A la dark room No voy Quiero matar a Mother Me falta Mother solo Tengo 500 horas Sala secreta Tengo una sola bomba Tengo que ir aquí abajo Tengo que ir a Downpool El mejor es de Game of the Maldito Escucha Dile a de Game of the Maldito Que cuando quiera Nos batimos en duelo Díselo Yo no me acuerdo de eso, ¿eh, panda? Yo eso no me acuerdo ¿Qué tal, Felipito? La verdad que fue bastante épico esto, ¿no? Esto fue una jugada maestra ¿Os acordáis de esto? Esto fue una jugada de 10.000 de IQ A ver, recordadme las... Las estas, ¿vale? Las Cracket Key Me dejé una en Catacumbas 2, creo Y creo que me dejé otra en... ¿En Cuevas 2, puede ser? Me cago a mi puta madre, loco Me cago a mi puta madre, tío Es que eso estaba puesto ahí a mala hostia, ¿eh? Estaba puesto a mala fe, no me jodas Ese Vegard estaba puesto a mala fe El que programó eso lo hizo Adelede, tío De verdad, ¿eh? Eso no es normal, tío Y encima voy y me estampo, ¿sabes? Es que encima, si te fijas Grande, Felipito Por esos dos meses, muchas gracias Es que si te fijas Mira, 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 mira Mira, mira ¿Puede ser? Mira Entro Y estoy como dos segundos mirándolo Y me estampo Es que es acojonante Es que es acojonante, tío Es acojonante Es vergonzoso Bueno Pero me cago en tu puta madre Que tiene hacks El tío ese No fallaba una, cabrón 600 IQ negativo Sí, sí soy Vale, me gustaría un poco de daño Por favor, si puede ser Gracias Ay, 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 ay Tiene Ibot Ibot, ¿no? Aquí va a salir otro, creo Ahí está Ay, no me tires cosas Me pongo muy nervioso Cuando me tiran cosas Ojo El peni que he chupado Me gusta Vale, suelo el peni mucho mejor que la coleta, ¿no? Porque la coleta No, los que tiran cosas Oye, cuando no les quedan cosas que tirar ¿Qué hacen? Te escupen Vale, vamos a hacer el boss Me lo quito ya encima Porque tengo moscas rojas Eh... Moscas de fuego Ay Venga ya, hombre Falta daño, eh Un poquito de daño sé que falta Uh, ángeles Sacred Heart Godhead Oh No te creo Vale, vale, vale Esto se ha puesto muy chulo, eh Ya viste que puedes hacer PvP usando la consola ¿Cómo? Ja, 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 ja Vámonos Ja, ja, ja Mi alter favorito, Cain Me encantó Cain El que se construyen los ítems La polla, ese personaje Buah, hermano Consigo un poquito de daño Y hemos ganado ya Ahí sí, eh Pide si te dará Eh, caja sorpresa, ¿no? Infestation 2 Vámonos Bueno, para los que no entendáis mucho de Isaac Acabo de conseguir el mejor objeto del juego, ¿vale? Que es Godhead La cabeza de Dios Eh... Tarot Cloth me gustaría bastante, eh Me lo voy a llevar Me gusta mucho Tarot Cloth Duplica los beneficios de las cartas ¿Qué hace Godhead? A ver, Godhead tampoco es que sea una cosa De locos Simplemente le da un aura A las lágrimas Que el aura Hace el mismo daño Que la propia lágrima Da... Dirigido Y te da un poco de daño Y tú dirás Eso es bueno Es la potísima polla Bueno, uno de los mejores Sí El mejor ¿Cuál diríais vosotros que es el mejor ítem? Yo creo que Sacred Heart es mejor Bueno, no sé ¿Cuál diríais vosotros que es el mejor objeto del juego, tío? Tarot Cloth Ahora solo beneficia cartas de Tarot Es un vídeo de 3 minutos Mira si te apetece Vale, no lo miro Scythe Fly Bueno, Scythe Fly está muy OP, tío Scythe Fly está demasiado OP Bueno, pero también te digo Godhead es garantía de victoria, eh O sea, muy mal tienes que hacerlo Para conseguir Godhead y perder Ya te digo Igual que Sacred Heart Holy Light también es un gran objeto Uf, Infestation, papi Tech X Tech 0 Son la polla también, eh Abel ¿Ves la diferencia como le acabo de bajar a antes? El daño que le acabo de hacer Acabo de matarle 10 veces más rápido que antes Y no he mejorado casi nada Simplemente 90 de daño 0,9 de daño Ludovico A ver, Ludovico es bueno Si tienes un Brimstone Ludovico con lágrimas A mí no me gusta A mí me gusta Ludovico con Con un rayo Vale, el primer fragmento de llave está listo De los babies Para mí cuál es el mejor De los babies me sigue gustando mucho Rotten Baby Que es el que escupe moscas Y el de hielo El de hielo me parece la polla, tío El bebé de hielo me parece la hostia, loco O sea, el que congela a los enemigos Ese creo que está bastante OP Una rocita con The Lost Hombre, voy a ir primero con todos los Alters Ya le tocará The Lost Va Hoy me gustaría terminar los personajes base O sea, los personajes normales Y luego en otro día Mañana, por ejemplo Hacer los Alters ¿Sabes? Poco a poco Estoy en minas uno Minas dos Minas uno Vale Me podría llevar el Full Health Para Mother Para ir tranquilo Con un poquito más de daño Y un poquito más de Tier Delay Diríamos perfecto, tío Perfecto Vamos Si me salía la Engrapadora Ya tendría daño suficiente La Engrapadora Y luego No sé, tío Binky O Number One Algo que me dé Tier Delay Si no, la leche Esta cosa no me gusta La llave esa no me gusta nada, tío Voy a llevar esto Vamos a reventar esto Voy a desbloquear todos los Alters Sí Metrónomo está guay, eh Pero tampoco es gran cosa Caja secreta Ghost Baby Mira, el peor baby de todos Bueno, no es el peor Pero de los peores seguro Bastante puta mierda el Ghost Baby, eh Ay, que pesado este tío, loco Es verdad Más pesado que una vaca en brazos, coño Tu, 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 tu Au Lo veo Ya estaría, ¿no? ¡Eh! Bueno, tampoco tan mal Me hace falta velocidad de movimiento Está bien Me falta el Alter de Blue Baby Y el Alter de Lázaro Esos dos me faltan Bueno, y de los objetos que te hacen disparar múltiples ¿Cuál os gusta más? Yo diría 20, 20 Hablando de disparar múltiples ¡Qué asco, coño! Cuadshot Pero cuadshot te quita muchísima velocidad de ataque, tío ¡Ey, mi píldora! Ah, vale ¡Qué rico! Este Blood Back ¡Qué rico! A cambio de una píldora de full health Buenas, Geri ¡Ojo! ¡Collo! ¡Gilipollas! Vale ¿Qué tal? El de Lázaro es el Alter más castrante ¿En serio es el peor? Sí, sí Me dejó una moneda 5 Ya lo sé El pañal La Broken Padlock Ahí va La Crystal Ball Me gusta Me la llevo Qué raro, ¿no? Que se rompa esa máquina Súper raro de que ocurra Súper, súper raro Me falta algo de velocidad de ataque, sí Ya lo sé Aquí no tenemos nada más que hacer, ¿no? Minas 1 Es en minas 2 ¿Dónde está la llave? Me puedo llevar esto Y puedo donar No, para el siguiente piso Vale, estaría, ¿no? Minas 1 Vale, minas 2 Sí, ya tengo los planetarios Ah Oye Un poco injusto que te aparezcan en la cara ¡Coño! Qué poco queda ¿Ah que sí? ¡Ay! ¡Ay! Nunca había visto esa habitación, eh Nunca Judgement Judgement, ¿qué hacía? ¡Ah, es verdad! Y como tengo Tarot Cloth Aparecen 2 ¡Ojo, eh! ¡Qué bueno, tú! ¡Oh! ¡Oh! Pero vaya putísima mierda Me dan ¿Dónde están? Está bien De los peores objetos Que podían darme Me los han dado No me gusta nada Ninguno de los dos ¿Cuánto tiempo más vas a estar Para invitar a mis panas A ver tu stream Para apoyar? ¡Qué grande! Muchas gracias Estaré Un par de horas más Estaré, no sé, tío Dos, tres horas más Habrá Marbella Vice A ver, me comprometí A ser Marbella Vice El domingo Pero por supuesto El domingo no lo hice Porque ayer hice stream En YouTube Y hoy lo he hecho aquí Debería serlo Mañana pasado, eh Marbellita No crees que me apetece mucho Por un lado no me apetece Y por otro sí Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Es buenísimo Vámonos Un poquito más de probabilidad Esta rumba muy bien, eh Esta rumba Mierda, cojo la bomba Si querés Esta rumba de locos Tío Vale, más probabilidad de ángeles Let's go Es que ahora recargo El objeto activo Pegando, ¿no? Y puedo tener vida infinita Uh, caja sorpresa ¡No! 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 Felicidades ¿Qué tal? Muchas gracias, Javi Por esos cinco meses Has llegado al peor momento posible Muchas gracias Hola, Tizane Bonita ¿Cómo estás? Qué linda, Tizane No puede ser, tío Me ha salido del alma, eh El no ese Me ha salido del alma Te lo juro Me ha salido del alma, tío Qué manera de cagar la run Me cago en mis muertos pisados ¡Que no cojas tú! ¡No! No lo cojas Asqueroso Mierda Píldora dorada Health down Puberty Joder Bueno, me vas a dar algo bueno No me ha dado nada bueno ¡No pisaos! ¿Y tú? Speedball Bueno ¿Creéis que me lo paso con Cursed Eye? Cursed Eye, tío Me ha salido del alma el grito, eh El grito desesperado, tío De un hombre desesperado ¿Y qué asco? ¿Por qué? El grito desesperado De un hombre desesperado, tío Vale, ¿quién queda vivo? Ah, esto Vale, suerte es arriba ¡Hostia! Pensé que era Sacred Heart, tío Casi me da un infarto Si te sale un tech, te puede cambiar la lágrima ¿Qué tal, Sitali? Pues llevamos ya dos horas y media ¿Qué es esto? Corazón inmaculado Me ha curado toda la vida Y me ha subido un montón el daño ¿Esto es bueno? Corazón inmaculado Tengo las llaves Vale Si te lo pasas con Cursed Eye Amplio mi sub Ojito, Cami ¿Te calientas? No amplíes nada Dame subnautica Eh... Tengo que buscar Hace un círculo de lágrimas A tu alrededor Ah, como Tiny Planet ¿O qué? Casi me voy sin el cuchillo Sí, sí, sí Ay, qué asco Esta mierda, tío Cómo lo odio No me gusta Como Júpiter Coño ¿Por qué? ¿Por qué odiamos tanto Cursed Eye? Bueno, es una puta basura de objetos La verdad Ay Dios, qué lento voy 0.85 La madre que me parió Voy lentísimo, tío Quita Quita Ay, no caes bien a nadie Vale Vale Ya estaría Uf Es que no me gusta, tío De verdad Este minijuego No me gusta nada Vale, tenemos la llave Me voy ya, ¿no? Cállate, vieja Ah Ah, uf Casi me voy por donde no es, eh Tenía que haber usado esto abajo Soy imbécil Sí Sí, sí soy Gracias, Dravik Muchas gracias, tío Y gracias, Nahuel, también Ay Cursed Eye, tío Bueno, Cursed Eye con God Gea Cuidado, eh Onda, mira Bueno, 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 bueno El corazón este No está nada mal, eh Cuidado ¿Cuál es mi final favorito? El último, el verdadero El de... El de papá O sea, el de Beast En el que todo es un sueño Y no sé qué Me gusta mucho ese Oye, Cursed Eye No me está desagradando, eh Addicted Grande, quit Muchas gracias Te voy a llamar quit Porque no sé cómo pronuncio eso Eh, estoy OP realmente, ¿no? ¿Qué me ha dado? Ay, no me robes Asqueroso de mierda Voy fuerte, en verdad, eh Vale Una cartita De Lovers Vale No está mal De Lovers Ah, ah ¿De qué vas tú? Grande, Jim Muchas gracias, tío ¡Me cago en mis muertos Pisaos! Uf, menos mal que hay corazones aquí Tío, no entiendo la hematémesis ¿Para qué coño va la hematémesis? ¿Qué utilidad le sacas a hematémesis? Lazy Worm ¿Esto qué era? Ah, no Darte corazones cuando estás a uno Pero nada más Pero me refiero En este punto en el que estoy ¿Qué utilidad le doy? Ninguno Y zorra de Babilonia Sí, nada más No sé Me da un poco Sí, lentejitas Vale Vale, aquí me puedo llevar La araña Que me gusta un montón Esto Y... Reventamos eso Y poco más, ¿no? Esto 12 corazones Está muy bien Voy a llevar 12 corazones Que es una curación de la hostia ¡Eh! Caja secreta 3 dólares Vale, 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 vale Me gusta A ver, podría utilizar Two of Hearts Para la máquina de sangre O podría guardar El Two of Hearts Para... Para Mother ¿Sabes? ¡No veo! Coño de la madre Vale, podría estar aquí La sala secreta Venga, tío ¡Ay! ¡Lo que pego, eh! ¿Eso se puede romper? No se puede romper Es que ni me lo pienso Vale Wafer ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! ¡Quinina, linda! Preciosa Muchas gracias Vale ¿Qué toca hacer? Nada, ¿no? Abajo Falta daño No Bueno, sí Falta daño Para limpiar más rápido Vale Vale Muchas gracias, hombre Muchas gracias No me hace falta Ni atacar Vale Perfecto Ese planetario Con probabilidad De uno ¡Vámonos! Gua, qué locura, tío El curso de ahí Me suda la polla Ya, ¿sabes? Así que se rompen Pero bueno Ok Perfecto Tío, me encanta la música De planetario Podría estar aquí Toda la vida Podría dormir Con esta música Si no me paso la run Va a llorar A ver, esta run Debería estar ganada ¿No? ¿No puedo entrar ahí? Esta run Debería estar ganada, tío Es un muerto Pisao, ¿no? Ay, había un botón ahí No me di ni cuenta Vale Bombitas Cositas Se vienen bastantes Cositas, ¿eh? Me falta Me falta daño ¿Tú crees que me falta daño? Hombre, yo creo que habrá daño No me falta Caja sorpresa Hushi La mierda me acorda No me gusta el hushi No me gusta nada Ya estaría Ya estaría Qué maravilla Un momento Un segundo Coño, no veo Coño, no veo A ver Para poner los pies aquí Vale, ya estoy Los calzoncillos ¿Qué pasa? ¿No usáis calzoncillos vosotros? Podéis hacer una guía De cómo sacar ciertas cosas Ando muy perdido Hostia, es que hacer guías A mí no se me da ¿Eh, gustron? Eso, hacer guías Bro, tío Puedo usarlo aquí mismo Un mapa azul Me gusta No descarto Pero Eso requiere edición Y tal Y que perecita No me ha dado suerte Ese arriba La suerte Ese arriba Te la da random ¿No? Jeje Venga Squeezy Bueno, no me vale de mucho ya Pero Pretty fly Me gusta A ver, mamá ¿Te lo explico? Que alucidas ¿Sí? Incre... Uuuuh Este objeto es buenísimo, tío Vale ¿Qué pasa, Fakis? Es mi cumple, sí Regálame algo Regálame un polverino Hostia, me va a costar esto, eh ¿Por qué no me dan las lágrimas? ¿Por qué no me dan las lágrimas? ¿Por qué las lágrimas me evitaban? Todos los días es mi cumple ¿Cómo va a ser todos los días? Mi cumple fue hoy Así que ayer lo celebré en YouTube Ayer lo celebré en YouTube Y hoy lo celebro en Twitch Cumplir años todos los días ¿Es que soy yo el ojo ninja o qué? Voy a tirar esto para la visión ¿Esto qué es? The stars The devil ¿Otra vez de stars? Estás pesado, eh Se ven tus mensajes, claro Pero bueno Cuántos corazones de alma De eternos Bueno, por mi de puta madre Porque con tus hearts Me curo, tío The high priest Vale, te puede haber algo aquí Feliz cumple y eso Luego te vas a hacer un pueblorino ¡Grande, Fakis! Espero que no me estés mintiendo, eh Espero que no me estés engañando, eh Feliz cumpleaños, monstruo Ahora miro quién es, ¿vale? Un momento Ahora miro Un segundito ¿Quién es? ¡Rafita! ¿Dónde has estado metido, cabrón? 43 meses de tierdos Qué bonito, tío ¿Dónde has estado metido, loco? Espero al menos que estés bien, eh Es que hace mucho tiempo que no te veo, eh Rafa Muchas gracias, hermano Muchas gracias, tío Muchas gracias, parce ¿Qué has estado haciendo con tu vida, Rafa? Es que yo no veo mis mensajes ¿Cómo que no los ves? Uf ¿Te imaginas tocar el de 100? Me corto los cojones Saturno puede ser que los proyectiles enemigos Queden en su circunferencia ¿Joder, en serio? Ematémesis ¿Qué ha sido eso? Question marks ¿Qué ha sido esa píldora? ¿Qué ha sido esa píldora? Ah, Maze No me jodas Qué asco, coño Trabajando Que me quiero largar Este país de mierda Y hay que ahorrar Rafa Vente a España, coño Que si así yo Tenemos casita ahora Vente a España, hombre ¿Qué pasa, Elsa? ¿Cómo estás lindo? Eh, ¿qué toca hacer? Tengo la llave Bueno, ya está Tengo en corpse Me enveneno Me muero Socorro Oye, me cago en tu puta madre Más daño Vamos Eh, chavales Que tal vez un Sucubo Bueno, Sucubo Contra Mother Tampoco vale para nada ¿No? Pues si Mother Tiene armadura Casi te adonde Pasa Obi Que te mando Faki, tú tienes que venirte Tú tienes que venirte En Toledo, tío Al sur de Toledo Eh, ¿qué tal veis un Sucubo? Buenardo Bueno Está Buenardo Venga, dámonos Está malito, pero bien Espero que el stream Se esté yendo de puta madre Está yendo muy, muy bien El stream, la verdad Muy, muy bien Venga, sangre de poeta Que vaya bien, tío Sangre de poeta Boito potente No me alegro La felada, tío Qué rico, eh Yo la apunto Esa que yo no olvido Tú a mí Luego yo a ti Vale Este tío Mira El Rotten El Rotten Vegard Este tío puede darte Objetos podridos En plan Objetos de Bob O Rotten Baby Mira, moscas también No, no Tú te aputas también Se sobreentiende Vamos Feliz cumple Saludos de Argentina Muchas gracias Muchas gracias Félix, tío Muchas gracias, hermano Se agradece mucho Felicitá ¿Qué es esto, loco? Hostia El compost Era el que duplicaba Las Las moscas Hostias Pues compost No sería mala idea Grande Félix Tío, de verdad Te lo agradezco mucho Au ¿Qué pasa? ¿Quién queda? Ah, vale Tío, esta rumba Muy OP, ¿no? No sé si Más que la anterior Felicitá Vale Eh, basta Ahora ¿Qué es esto? ¿The Tower? Métetela por el Para mover el compost Es mejor Yo creo que sí, tío Porque con el compost Hostia Curved Horn Puedo sacar Muchas moscas Y... Perdón Arañas Y duplicarlas En el combate Haciendo daño Voy cargando el activo De hecho Me lo voy a llevar Coño Te equivoqué De sala Yo diría que sí ¿Dónde estoy, tío? Ah, joder Me pierdo Te lo juro, eh Me pierdo Que flipas Me desoriento Socorro Subirás esto a YouTube Hombre, igual Puedo descargarlo Y subirlo, eh ¿Dónde estaba? Aquí Felicitad Voy a cargarlo A ver si puedo Me da tiempo De cargarlo Lo que carga Muy lento, tío El Curved Horn, ¿sí? ¿Qué pasa? ¡Pum! Dios El ejército Que tengo El ejército azul Puedo No Me voy ya Vamos a pelear Contra Mother Papitos ¿Creéis que me la hago O me mata? ¿Me la hago O me mata? ¡Au! ¡Au! Ah, he perdido ya El Sagitario Este Como sea ¿Cómo te puedes hacer Mother En plan Easy Porque si fuese The Lost Estaría muerto ya Si yo fuese The Lost Ya habría muerto Tío Mierda Mierda, tío Mierda, tío Curse Daí, chavales ¿Cómo coño hago La segunda fase, tío? Junta moscas Pero si es lo que hice antes Tenía un ejército Tenía un putísimo ejército ¿Y ese ruido? Es que, tío A Mother Tendrían que quitarle La armadura O sea Bastante difícil es Los patrones de Mother Como para que encima Tenga armadura Te lo juro, eh Bastante difícil es Mother Para que además Le metas armadura Deberían quitársela, tío Está muy bien el sonido, sí Joder A ver Que me haga daño Me da igual La verdad Porque por vida No será Joder Por vida no es el problema El problema es que me teletransporte, tío Puedo atacar así, ¿no? También Vale Hago mis muelas Esto va a ser horrible, tío Voy a llevarme esto, eh Voy a darme la crystal ball Porque el compost No me está ayudando De verdad, tío ¿Puede Curset Eye Ser peor objeto En todos los aspectos? Vale, voy a romper esto Grande No voy a salir de aquí, eh Estoy atrapado Tengo el 2 of hearts Tengo el 2 of hearts Pero voy a utilizarlo más adelante Tío Encima no veo por la puto oscuridad Y no sé dónde me meto Joder Hombre, las perdí, ¿no? Se estamparon, ¿sabes? Joder Ay, por Dios ¿Cómo se esquiva eso? Ay, deja de coger la carta Deja de cogerla Me estoy estresando mucho Como salgo de aquí No veo, tío Vale ¿Por dónde es? Ah, por ahí Un momento, eh Rocío Vale No, no No pego, eh No pego Mientras hace esto No pego Vale No me rodés Vale Mientras hace esto Esquivo, esquivo, esquivo Esquivo, esquivo Leo tus derechos Eres mujer Leo los míos Soy negro ¡No! Oh, mis muertos pisados Por una legión de imbéciles Gracias, Rocío Hermosa Muchas gracias Ay, qué asco, tío Estoy muy cabreado, chicos Es que da igual que cargue o no cargue Cuando disparo así Mira Tengo la barra Mientras esa barra esté así Si me pegan Hago teleport Venimos de mal momento Hombre, es el momento Es el momento más horrible Del stream La verdad Porque estoy F con este boss Tengo un ítem Que cuando ataco El problema De Rocío Rose Si no entiendes De Isaac Es que tengo un objeto Que cuando yo ataco Si él me pega Mientras yo ataco Me puede echar fuera Del combate Entonces Estoy al límite Porque estoy matándola Y si me pega Me echa fuera Y tengo que volver a empezar ¿Sabes? Y claro Me llevo ya tres veces Estoy estresándome No, no La bola esta No Pero tío Esta bola ¿Cómo coño esquivo La bola esta? Uy, The Lovers ¿Por dónde viene? Es que no veo Tío Me Tío Me cago en mi putísima santa madre, tío Así os lo digo, ¿eh? En mi putísima santa madre Que no tiene culpa de nadie Es una santa, tío Bueno, tampoco es una santa No puedo pasármelos, no puedo Ay, por Dios Vale, ese ataque, sé activarlo Por favor, no me pegues más Ay, nunca me acuerdo de ese brimstone, tío El alma de Caín ¿Cómo esquivo todo esto, tío? No No ¡Joder! Dios, lo que he sufrido Lo que he sufrido, tío Yuk Hart No es tan complicado No puede ser lo que he sufrido, tío Qué puto asco Dios, el Cursed Eye de los huevos Qué asco de objeto Maldito Edmund Mentira, te quiero mucho, Edmund Bueno, lo importante es que he tenido paciencia Y con confianza Lo he hecho Así dejó Tadena 11 Coincida Lμο Señor O se